¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Muy buenas noches y sean todos bienvenidos, bienvenidas a otro programa de Fútbol Club, un domingo muy especial realmente, domingo que hemos esperado durante ya el último trimestre más o menos porque es un domingo que nos deparó muchas emociones, un fin de semana plagado de fútbol en todas partes del mundo pero sí en lo que nos compete a nosotros a nivel local partidos realmente excluyentes, hubo uno que se robó todo el show, la previa y creo que tampoco defraudaron los protagonistas a la hora de jugarlo, una fecha que deparó bastantes cosas, algunos equipos que han trastabillado, han tropezado, algunos tropiezan con la misma piedra, otros ganaron, dieron vuelta al resultado y mantienen puestos de clasificación, otros que dicen bueno lo que antes era la torta o el queque para dos, ya solamente uno se va a comer todo, el otro va a tener que estar peleando porque están los demás a la casa. Se habrá dado mucho que hablar esta fecha, muchísimo, el triunfo de San Carlos, el buen triunfo, muy buen triunfo de Herediano también, lo propio, la caída de Grecia, el Limón que gana y en casa se sigue haciendo fuerte, bueno, muchas cosas que depararon este fin de semana. Es claro y lógico que tengamos que detenernos en un partido especial. Lo que se vivió en Tibás este domingo 11 de la mañana fue realmente una fiesta antes del partido, en la entrada de los equipos, en toda la previa vivida de la semana y después lo que pasó dentro de la cancha, que tuvo un montón de aristas, muy buen juego, jugadores que rayaron a gran nivel, goles en las dos porterías, una goleada inesperada y también algunos momentos feos, expulsiones y algunos futbolistas que perdieron la cabeza. Yo quiero reconocimiento. Reconocimiento a un equipo que, más allá de haberse mantenido con una regularidad en rendimiento que es notoria y notable durante 16 fechas, siempre le faltaba algo para confirmar y lograr un reconocimiento general y absoluto del país futbolero. Bueno, hoy, Liga Deportiva Lajolense, comandada por Karevich, su cuerpo técnico, y este grupo de futbolistas, voy a decir algo que no se dice nunca, ¿no? Dieron un golpe en la mesa. Vaya si lo dieron. Haciendo 5 goles en Tibás, cosa que nunca había pasado en la historia. Eso es mucho decir, ya que ahora en las páginas de un clásico en Tibás haber hecho 5 goles, haber ganado el partido con la contundencia con la que lo hicieron y también haber sido fiel a un discurso que era, vamos a todas las canchas a intentar ganar el partido. Bueno, hoy Lajolense fue a Tibás a intentar ganar el Superclásico, el Clásico Nacional. Lo ganó, lo ganó por la autoridad, sobre todo con una contundencia y una eficacia tremenda y jugando un partido a nivel táctico, 10 puntos. El segundo tiempo que jugó Lajolense fue 10 puntos porque tenía un rival en frente que ya sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, también el libreto y el modelo de juego y el plan de juego que establecieron en el segundo tiempo lo llevaron a cabo a la perfección. Todos decíamos, aquellos que estamos en fútbol, de que la Liga es un equipo más de respuesta que de propuesta. ¿Por qué? Porque se siente muy cómodo ofreciendo el balón al rival, replegando y explotando en velocidad. Vaya si lo demostró. Pero hay una ecuación que se salta un término que es el gol del Asitre, el tercer gol de la Liga. Fue realmente para destacar porque fue una jugada elaborada con muchos toques antes de la pelota filtrada y la posterior definición de Lassiter. Lassiter que se fue con doblete y después tuvo la fachatez de declarar que sí que se sintió muy cómodo con el arco que le tuvo que hacer dos goles. Se sintió en un segundo tiempo muy cómodo en el partido. Un Lassiter que es seleccionado nacional y que lo demostró en un partido de verdad. Se puso el frac y lució. Alajuelense es un equipo que hay que reconocer que es el mejor equipo del medio a esta fecha. Que ha sido un equipo regular, que de repente ha habido resultados que se le hacían esquivos, pero hoy demostró. Ante su rival más pintado, porque hay que decirlo, esa prisa antes del partido del rival que podía ponerlo más en aprietos a la Juelense. Incluso también lo sometió en el primer tiempo, intentó ir atacado, pero ganó el partido con contundencia y con justicia. Reconocimiento es el término a un equipo que va en serio. Un equipo que ya se aseguró, en caso de llegar a esa distancia, a mi modesto entender, la posibilidad de jugar en el Morera Soto la segunda gran final, en caso de que lo hubiere. Reitero, porque a cómo va y viendo los rivales, creo que en este momento Alajuelense está un escalón por encima del resto, claramente. ¿Y en qué quiero basar y terminar, redondear esta editorial? Es un equipo que tiene o encontró en un buen portero joven, con personalidad, un central veterano que cuando lo contrataron, muchos pusieron en tela de juicio la presencia del Junior Díaz en Liga Deportiva de la Juelense con 35, 36 años. Sin embargo, ha sido el mejor jugador de la Liga en lo que va del torneo. Y hoy, señores, demostró y tiró en la cancha toda su capacidad, primero como futbolista y después toda la experiencia, haciendo de que toda una defensa funcionara al inísono, funcionara bien, por el solo hecho de su ascendencia y su importancia en la defensa. Otro ítem, Cubero, futbolista que le tocó alternar con Garrido en su momento en la titularidad del equipo, pero de hace un tiempo a esta parte, es el patrón de la mitad de la cancha. Un jugador que a veces no se nota mucho por su presencia, digamos con el balón, pero tácticamente cumple a rajatabra y es el sostén del equipo, incluso emocional. Sigamos. Hoy, un Alex López, el hondureño, que también dijo presente en el partido, tres asistencias, controló el segundo tiempo en los tiempos del juego y fue un futbolista muy importante. Y arriba, Ureña y Moya, que a veces son bien secundados, a veces no tanto, pero a la Juelense, señores, encontró una columna vertebral que ahora sí, no solamente ilusiona, sino que el aficionado a la Juelense reconoce que tiene un equipo para ir por el campeonato. Ustedes me dirán, ¿frases hechas en fútbol? No se puede decir todavía, no se repartan nada. Bueno, yo voy a decir algo. A la Juelense hoy dijo, vamos por el título. Y creo que eso sería redondear lo que ha sido hasta el momento, un muy buen torreo, pero ganar a su rival en su casa y convertirle cinco goles con la autoridad no es cosa de todos los días. Así que el titular es reconocimiento a un equipo que va en serio. Bienvenidos a Fútbol Club. Los esperamos de ahora en más 90 minutos de muy buen fútbol, mucha discusión, mucho debate y sobre todo la pasión que ustedes y nosotros tenemos. Bienvenidos. Compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Gracias a Chiqui Urenes, Luis Enrique Bolaños. ¿Qué fin de semana? ¿Qué fecha? ¿Qué partido clásico? ¿Qué clásico provincial también? Toda la fecha para hablar. Yo quiero dejar esto, se la dejo picando, hago un disparador para lo que va a ser la discusión. ¿Cuántos aficionados liguistas después del partido dijeron, bueno, yo pensaba una cosa que iba a pasar en el clásico y pasó lo opuesto? ¿O pasó lo que yo deseaba, pero no era lo que yo esperaba? ¿Habrá muchos o muchos esperaban lo que pasó en el clásico? No, no, no. Yo creo que muy pocos o ninguno. Al final el partido sí se fue dando, como lo hablamos en la semana, en los programas también que realizamos a través de Facebook, que la Liga se iba a sentir cómoda jugando a la contra, que Satisa por sus problemas defensivos la podía pasar mal, que la Mocencia y Maldonado no iban a pesar tanto por el modelo que la Liga está implementando. Todas esas cosas se iban cumpliendo hasta el 2-2, hasta el 2-3, que era un resultado normal. Pero bueno, ya lo del cuarto y sobre todo el quinto gol, que incluso termina siendo un ítem histórico, porque la Mocencia nunca había marcado cinco goles en Tibás, pues ya eso sí saca el partido de lo normal, ¿verdad? Pasa a ser un capítulo enorme en la historia del clásico para el liguismo, tal vez todavía un poco acondicionado en que lo que el aficionado liguista evidentemente quiere es el título 30. Lo que pasa es que desde que la Liga está en esta sequía, nada satisface a sus aficionados. Y siempre la respuesta es, bueno, pues lo que quiero ver es el título 30. Yo creo que hoy se hizo un paréntesis en eso. Y si bien no es el título todavía, porque no lo es, y todavía faltan partidos y faltan series de muertes subidas, obviamente pues el aficionado liguista sí le ha encontrado el sabor incluso histórico que tiene este resultado. Después, te soy sincero, Claudio, nos tocó porque estamos realizando un documental para TDMAS, entonces hoy estuvimos con todo el tema del ambiente, de la previa. Había un ambiente bonito, pero muy reposado. Había como cierto pesimismo entre el zapatismo, lo percibí, lo percibí como pocas veces. La verdad es que hemos estado ahí en 30, 40 clásicos y es la primera vez que no sentía, o sea, sí sentía alegría, pero no esa efervescencia, no esa cueva poniéndose al rival. Porque Zapriza también ha generado sus dudas, ¿verdad? Y todas las tenemos muy claras. Y bueno, con el desarrollo del partido, pues todo se decantó hacia un lado, nada más. Randal, como viste, esta liga, el antes del partido clásico, después el desarrollo, y obviamente después del resultado, 5 a 2 abultados, ¿qué te deja como primeros conceptos para el partido? Primero que, primeramente, me deja una liga que hoy dice, estoy presente, voy a luchar por el campeonato, hoy lo ratifica, con la pregunta que le hacías a Luis Enrique, me parece a mí, que es muy personal, que hoy el Manudo sí está convencido, está convencido de que esta liga está para grandes cosas, hoy dio un golpe muy fuerte, ya tiene garantizada prácticamente, pues, ir un poco más allá en la final. Y ganarle a su archivival en su casa, con este marcador, jugando muy bien, jugando a lo que nos tiene acostumbrados de visita, como bien lo decís vos, con su mejor frac, y dando un poco más, porque si usted ve, la liga deportiva de la Valencia quizás sufrió, o sintió el partido en los primeros minutos, los primeros 15, 20 minutos. Después de ahí, Zapriza tuvo control de pelota, pero la liga fue más profunda, estuvo más cerca, más allá de que el marcador sea sebultado en el segundo tiempo, la liga siempre estuvo muy segura de cómo jugar y a qué jugar en clase. Los dos equipos jugaron con su manual, ¿verdad? Porque Zapriza hay que decirlo, intentó ir por el partido, le faltó recursos, le faltó ideas, y la liga, o la Juelense, lo que hizo fue lo que todos sabemos que hace mejor, que es, denme en espacios, me los creo, que yo los voy a atacar, voy a hacer transiciones y voy a tener una contundencia que tuvo, que fue también para destacar. Mi pregunta es, ¿cuál fue el punto de inflexión en el juego? ¿Cuál creen ustedes que fue la jugada, el momento, el futbolista, que hizo un clic en el partido y que lo rompió en su favor? La jugada del tercer gol, porque si lo ves, es lo que le devuelve la ventaja a la liga, si lo ves, es... Es la jugada, ¿eh? Exactamente, es la jugada elaborada. Es la jugada que Pate busca en Zapriza, o que Zapriza pretende, o que es el ADN de lo que Duarte Centeno ha querido que su equipo practique, que le ha salido muchas veces, pero casi que en los partidos definitivos no le sale. Entonces, ¿por cómo se dio el gol? Por el momento en cómo se dio el gol, inclusive porque el partido estaba cayendo en un letardo, ahora escuchaba a los de Gradividad Popular, y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con ellos. El partido parecía que ya era el típico de que las revoluciones del 2 a 2 habían sido tantas que ya el partido se estaba reposando, que incluso la liga podía empezar a jugar con el empate, porque numéricamente les servía mucho. Ese gol me parece que termina volviendo loco al Zapriza, y termina haciendo a la Jolensi caer en un estado de confianza, que ya luego pues vinieron las anotaciones 4 y 5. Cuando el partido estaba, como decís vos, en una meseta, que los dos equipos hacen bloque... Una vez esa calma. Sí, exacto, está como en una planicie, porque los dos equipos estaban como haciendo bloques defensivos, tenían el balón, intentaban no equivocarse. Y viene el golazo del Asital por toda la jugada previa. A mí me gusta mucho cuando Moya apoya, y la primera intención creo que es Meneses con pierna derecha, que habilita entre líneas al muy buen movimiento del Asital. O sea, yo coincido, creo que ahí empezó como a quebrarse el partido, porque ahí Zapriza, incluso antes de... En el 2-2, el Zapriza hace un cambio para ir a buscar el partido, creo. Creo que ingresa Torres en el 2-2, no sé si cambia a Angulo por Torres. Y después hace un cambio en el lateral izquierdo, ¿verdad? Ya en el 3-2 en contra, en el 2-3, ya pone a Leal, creo, a recorrer a la banda, y saca a David, y pone un hombre más en punta, creo que es Manfred Bugalde. Zapriza iba a buscar el partido, y ahí sí se le dio a pedir de boca a un alajuelense que se agazapó, quitaba y salía rápido. Yo cuando hablé en la editorial de algunos futbolistas es porque creo que había jugadores que no se les podía, digamos, no había dos opiniones al respecto con el tema de Alex López, que es un gran jugador. Pero también siempre estaba que en algunos partidos puntuales, en los clásicos más que todos, le faltaba ser el protagonista que la liga requería. Hoy lo fue, hoy lo fue López con una primera pelota milimétrica para Moya, después metiendo dos contraataques y eligiendo el pase que le hace Ureña, solo él lo ve, porque yo estoy arriba en una cabina y veo todo el panorama, y Lassiter lo estaba invitando para que se le volviera a dar. Y él hizo así, esperó, 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 ¡pah! Y se la mete Ureña milimétrica, después de la definición de Marcos, que fue muy buena. A lo que voy es... En el cuarto gol también tuvo que ver mucho... Tiene mucho que ver Alex López con la jugada. Tenía perfil para rematar y... Y así, y así, y así, y así. A lo que voy es, también fue un partido, no digamos consagratorio, pero sí que ratifica a Alex López como un jugador importante, y él mismo lo habrá sentido de esa manera, como diciendo, bueno, soy un jugador importante dentro de la liga, pero hoy demostré un partido difícil, ser un futbolista que fui de los mejores del equipo, Sí, me parece que ha sido la deuda que tenía Alex López con la liga, y yo creo que con los amantes del fútbol, que nos gusta analizar, nos gusta ver la propuesta de cada equipo, los jugadores que pueden ser importantes en cada juego. Hoy Alex López en el primer gol, o sea, si el pase a Marcos fue milimétrico, el que le tira también a Moya, es más de medio gol, o sea, es más de medio gol la visión que tiene. Creo que fue el jugador más influyente en el partido, no solamente por la asistencia, sino que cuando hubo que cuidar la pelota, la cuidó, sacó faltas, se echa el equipo al hombro, como se dice en el ambiente futbolístico, y bien por Alex, y bien por la liga, porque todo este tipo de jugadores ya siempre he sido del concepto, por experiencias vividas, que viene de afuera, el extranjero tiene que ser así, como lo es Mariano, que quizás hoy se equivocó, como lo han sido otros extranjeros, Marcel, tal vez, para hablar de otro equipo, que vienen y dan un poco más de lo que estamos acostumbrados. Creo que Alex hoy levanta la mano y despeja quizás algunas dudas, o algunas interrogantes que teníamos de él en partidos importantes. De esa prisa, mientras después vamos a empezar a ver todos los trabajos que hemos, se han gestado para todos ustedes, como siempre, como cada domingo en Fútbol Club, esa prisa fue fiel a su estilo, a sus formas, y por momentos lo logró, creo que tuvo, los primeros 15, 20 minutos fueron buenos de esa prisa, quizás logrando desequilibrio por las bandas, empezó muy bien atacando la zona de Meneses, con esa dupla blanco, Bolaños, menos 10, 15 minutos, después alguna incursión de Leal que le costó meterse en el partido, pero estuvo más, estuvo inconexo, estuvo con falta de conexión en esa prisa como los tiene habituados, o también se dio que la liga estuvo muy bien parada y funcionó bien en defensa. Porque la liga sí que se dio la iniciativa hasta el 2 a 2, que era un partido normal, por lo menos en cuanto al desarrollo, no en cuanto al marcador, porque tampoco es normal que 26 minutos un clásico sea 4x4, pero era pues también lo típico de un clásico de poder a poder, y hasta ahí la liga se dio la iniciativa. Entonces yo creo que esa prisa, la defensa la que queda totalmente en evidencia, pero también la parte ofensiva, incluso durante el 2-3 y el 2-4 se fallaron opciones claras frente al marco. Yo creo que en general, hoy yo no, salvo también la reacción que tuvo para empatar dos veces el partido, no rescato mayor cosa de esa prisa, creo que tanto tenemos que hablar de lo bien que él hizo la liga, como el normal que se dio esa prisa, incluso yo creo que el marcador es consecuencia de ambos los acontecimientos. Bueno, digamos, el mérito de la liga estuvo en eclipsar los circuitos de juego de esa prisa y desde ahí generar, o propio el modelo de la liga se impuso tanto que esa prisa se vio minimizado. Yo me quedo con lo del modelo. Yo creo que los dos equipos estudiaron mucho y escuchaba a Walter hablar de que ellos sabían que no podían perder balones en ataque. En el segundo tiempo sucedió dos o tres veces que perdieron el balón en ataque, le dieron, y ese era el juego que esa prisa tenía que evitar. Creo que en los programas que estuvimos anteriormente antes del partido lo decíamos, tal vez no lo decíamos así, tal cual, pero de que la liga en contragolpe era muy fuerte. Sartreza sabía que no podía perder la pelota, que no podía dejar de terminar en una jugada porque se venía el contragolpe. En el cuarto gol creo que es el pase de Moya que tiene muy buena misión de espalda para Alex. ¿Qué mérito de Moya? ¿Sabes por qué Hernández? Porque él va a buscar una diagonal y a la izquierda se queda sin perfil porque lo porpean bien, gira para adentro y mete una pelota de zurda. Perfecta. Perfecta. Muy bien por Moya porque nace más allá del pase de Alex que lleva la pelota y la buena definición que tiene el Aseter, el gol nace en... Sí, en mérito de Moya. De Moya. O sea, hacer esa pelota, ponerse a Alex López así frente al marco porque ya iban en el contragolpe. Y lo de Zapriza pues también. Sabíamos que Zapriza o hemos analizado que Zapriza tiene errores y grietas defensivas. La liga también lo estudió, sabía por dónde entrar y por eso siento que el análisis de los dos fue bueno. Gana Karavich porque el resultado lo dice así, pero siento que Walter también estudió la liga e intentó hacerle daño como lo hace Zapriza normalmente pero cometió el error de perder mucha pelota en ataque, en no finalizar y era lo que la liga estaba buscando. Sí, una lección táctica de Alex López respecto a Zapriza en el segundo tiempo porque la lectura y digamos el plan de partido se sabía. Quizás nosotros sabíamos cómo juega uno y otro equipo. El tema es que después en cancha uno lo interpretó perfecto y al otro le costó entonces de ahí la gran diferencia. A mí nunca me gusta vaticinar antes de los partidos pero por ejemplo uno sentía que bueno, fue el último gole ya cuando el partido estaba un poco desnaturalizado pero yo veo un partido que por ejemplo sin saber cómo iba a quedar uno sentía que podía hacer un partido para que Marcureña matara por ejemplo o Ariel Azita ¿por qué? por cómo uno conoce cómo había visto el desenvolvimiento de ambos equipos lo de David Ramírez bien, ¿verdad? hasta que cometió el gran error que cometió pero apareció cuando tenía que hacerlo era un partido normal hasta el 2 a 3 ya después fue un partido el sueño de un manudo y la pesadilla de un Zapriza cuando vos decías en la locución anterior que no recastás muchas cosas de Zapriza yo creo que hubo jugadores que jugaron a buen nivel me parece que Ramírez hizo un muy buen partido más allá de los goles tuvo movimientos inteligentes aunque lo marcaron bien obviamente por momentos y después la frustración final con eso que hizo y la expulsión pero no se te dice me va hoy a Michael Barrante yo creo que en la gestación de fútbol Barrante no estuvo en su nivel Bolaños no estuvo en su nivel metió un centro asesino pero es normal en Bolaños o sea para el volumen de juego que tiene Christian Bolaños en Zapriza hoy no jugó a su nivel lo de Angulo también y claro estamos hablando de 3, 4 futbolistas que son el motor del equipo que no abastecir a la Leal que Leal después empezó a aparecer propio de su digamos de su intención de querer empezar a tocar balones y desequilibrio producto de eso era un gran centro atrás una jugada que hizo Ardai por la izquierda centro atrás para el gol de Ramírez yo lo que voy es también señalar que a veces cuando hablamos de los equipos que para mi son parejos son los dos son fuerzas pares no hay tanta diferencia digamos entre uno y otro puede ser que uno vale aquí y el otro vale allá como ha ocurrido también creo que esto debe dejar enseñanzas porque en definitiva todos sabemos que Zapriza es una cosa atacando y otra cosa cuando defiende los rivales también lo saben de Zapriza lo que pasa es que la conclusión que llegamos hasta el momento es que con esa disparidad y esa descompensación a Zapriza no debería alcanzarle porque no está contundente Zapriza cuando ha tenido menos inconveniente fue cuando abrió los partidos rápidos y sus delanteros hicieron 2, 3, 4 goles ¿por qué? porque disimula las falencias defensivas que siempre hay y siempre ocurren Maxime también que hoy tuvo la mala fortuna Aaron Cruz de tener una jugada fatídica que los porteros no pueden tener porque termina en la red Aaron Cruz se vitió 10 segundos antes con una chique tremendo a Guevara y después pone más las manos y se le va el gol de Cubero por debajo del remate de Cubero yo lo que quiero decir es que quizás hoy la liga demostró ser muy superior en el segundo tiempo muy superior desde la parte táctica y eso nos llevó al juego y a la contundencia hablabas ahora de jugadores que quizás no estuvieron en su momento yo estaba analizando por qué Michael Barrantes no estuvo tan preciso como normalmente lo está y si ustedes analizan el partido o Ureña o Moyes siempre estaban cerca de Michael en salida la parte táctica de la liga sabían que Michael era un jugador muy importante mantuvo los dos jugadores en punta pero en defensa hizo esto uno se metía en línea de volantes ahí siempre estaba Michael aunque estuviera libre estaba referenciado ahí la liga saca provecho porque Michael no estuvo en su mejor partido Bolaños también por qué los primeros 15 minutos de esa presa fueron buenos porque era un 2 contra 1 de Bolaños Ricardo contra Meneses Karavich si ustedes no lo notan también ajustó con Lassiter en algún momento lo mandó al otro lado jugó perfil cambiado para ajustar esa parte y solucionó creo que fue una muy buena lectura del señor Karavich para este partido tan importante ahora decías que la Verón Cruz fue una mala fortuna en esa acción bueno puede ser que sí verdad pero bueno una mala postura fortuna no porque no fue nada fortuito es lo que hace tener una mala postura técnica bueno pero lo decís como un alimento aislado de esa jugada del gol evidentemente pero después de eso me parece que también en varios en los otros 3 goles pues algún grado también de sin ser yo portero y nunca me puse unos guantes creo que también falla y hay un detalle o sea ok el partido ya pasó y ahí queda la página pero es que el tema los porteros de esa prisa está desde el momento en que Caílor Navas agarró un avión y se fue para España y eso pero analicemos eso pero en que año se fue Caílor Navas 2010 2010 del 2010 al 2019 ¿cuántos torneos ganó esa prisa? si por el tema nos contaron no ¿cuántos torneos ganó? 5 o 6 5 en los 5 torneos tenía porteros que estuvieron transitoriamente tampoco hay que decir Caílor Navas va a salir uno ojalá le salga uno mañana pero la verdad que va a haber uno cada 30 o 40 años pero es que tal vez no es porque haya sido Caílor Navas porque puede haber sido creo que el que se perfilaba me estoy saliendo del tema el que se perfilaba para tomar ese rol era Víctor Bolívar me parece por algún momento que tal vez fue el que dio más seguridad pero por ahí eso no ha dejado de ser tema es que es tan preocupante que aún ganando campeonatos no ha dejado de ser tema lo que pasa es que antes a Zapriza no lo goleaban ahora pasa mal goleadas un malo rato Griseño Aaron Cruz este muchacho Gómez casi no ha jugado eso es una loza que Zapriza analicemos la forma de jugar pero es que no es que antes Zapriza fuera expuesta no pero es que Zapriza tenga manera de jugar Luis Enrique sí pero es que no es tanto por el tema de las goleadas porque pueden ser 5 porque a veces les han marcado 1 les han marcado 2 pero los a Zapriza le llega mucho ahora sí bueno ¿sabes por qué le llega mucho más? antes no tanto ¿sabes por qué le llega mucho más? por la forma como vengan porque los defensores centrales de Zapriza siempre están en la mitad de la cancha y si no toman marcas en ataque van a sufrir siempre lo han sufrido y sufrirán porque el sistema lo lleva a eso es un equipo que intenta tener más las pelotas que el rival y si las jugadas no las terminan en el área rival en el arco afuera lo que hacen es perder la pelota ahí y quedan expuestos mano a mano con delanteros te voy a decir algo en fútbol salvo excepciones Varane el francés Ramos en su momento o Piqué en su momento salvo excepciones los delanteros siempre son más veloces que los defensores siempre entonces si vos pones un delantero y un defensor en la misma línea y le tiras profundo de 10 9 gana el delantero entonces eso es lo que está pasando de Zapriza claro pero en otros momentos a Zapriza no le llegaban tanto tal vez le hacían uno y los errores de los porteros los errores de Hulto en los últimos años han sido constantes tal vez los mismos modelos de juego como vos lo decís a veces disimulaba eso pero ahora que el equipo está todavía más expuesto todavía están más expuestos los porteros que no estoy diciendo que sean malos arqueros pero si les ha faltado jerarquía estamos cayendo a lo que es la zona defensiva llamándose los últimos cuatro defensores y no es así porque donde inician las jugadas a quedar Zapriza tan expuesto pero el gol de jugador no tiene nada que ver estamos ahora no sacando lo de los porteros en este momento pero le pongo un ejemplo que pasó cuando estaba Guardiola en el Barcelona Barcelona podía estoy comparando hacer una comparación que quizás no viene el caso Barcelona puede jugar sin porteros si quisiera porque vamos a comparar un poco a Zapriza con Barcelona que Pate quiere implementar eso de los 6 segundos de recuperación de pérdida de recuperación tras pérdida está bien no le está saliendo ahí es donde está Zapriza fallando que pierde la pelota en ataque y queda demasiado expuesto por el modelo de huevo lo de los porteros tiene toda la razón han fallado y han fallado partidos muy importantes debe ser un dolor de cabeza para Walter que quizás no los quiso exponer ante la prensa el día de hoy pero no debe ser fácil que tenga 3 porteros y que los 3 porteros le hayan fallado y abulto conceptos básicos pero en muchas ocasiones que la defensa Zapriza tiene grietas si tiene grietas pero no solo la defensa porque la defensa inicia en el ataque cuando Zapriza llega y finaliza jugadas luego se echa para atrás y no queda expuesto el último clásico Zapriza lo ganó en la Juela y el gol de la liga fue responsabilidad clara de diseño es decir Zapriza ha ganado partidos en que uno ha funcionado Zapriza analítico dice pero lo que me preocupa es la porquería ha ganado campeonatos en que dicen pero cuando vamos a tener un portero que cubra ese marco eso es un tema de debate que ha estado ahí desde hace casi una década exacto es un tema de debate pero también como te lo dije si en 10 años ha ganado 5 o 6 torneos de Zapriza con arqueros o porteros que no han sido del beneplácito de la gente es porque Zapriza igualmente va a seguir ganando torneos hasta que surja otro super arquero como lo ha tenido que le duró poco que fue Keylor obviamente porque es un arquero top ahora vos no podés cifrar siempre un comentario que si el arquero tuyo no está bien no tenés posibilidad yo creo que Zapriza esta elección que recibe hoy es verdad que de repente el club tuvo una mala actuación o una mala postura técnica que derrumbó todo el atamiaje de un equipo está bien convengamos que pudo haber pasado pero mirá que pasaron muchas más cosas en el partido pasó que David jugó de lateral por izquierda perfil cambiado no pasó la mitad de la cancha David entonces el sistema de Walter Centeno en ese aspecto es como que quedó manco quedó con algún problema digamos de una de una rama que no se fue al ataque porque si Blanco lo intentaba hacer por derecha estamos hablando ya que el sistema no es tal porque ha tenido flaquezas yo le doy mucho más aciertos a la liga porque lo que bien dice Randall que comparto es que Parrante no tuvo buen partido hoy no estuvo fino pero mucho de eso tiene que ver con la referencia que tenían ahí para no dejarlo jugar cómodo al bulo tampoco no hubo circuito de juego en la mitad de la cancha de Zapriza ¿por qué? porque Alacuolense comprimió el equipo y hacía que los recorridos defensivos sean más rápidos y no podían filtrar valores así todo de Zapriza quiso ser fiel un estilo solo que a mi entender reitero en el segundo tiempo las bofetadas tácticas que le da en la liga es tremenda es demoledora porque no tiene levante después del cuarto gol estaba el estadio si no sé estabas vos sentí vas ahí ya el estadio estaba como diciendo que termine esto porque no hay forma de levantarlo y eso es raro que pase por más que la gente se quedó hasta el final sabían que en el trámite del partido iba a ser más alberso después pasaron el tema de las expulsiones que también hablaremos muchachos esto es apasionante el clásico lo va a llevar mucha parte del programa hasta el clásico provincial que lo ganó muy bien el ideano en el segundo tiempo hablaremos mucho de eso pero nuestro equipo de trabajos de 6 y 18 producciones perfiles del fútbol les deja a ustedes siempre con obviamente con la alianza con ustedes demás les dejamos a ustedes contenidos muy buenos esto pasó antes el antes del partido todo el digamos la preparación lo que fue el ambiente en el estadio Tibás que estuvo a estadio lleno se vivió así de esta manera y queremos llevárselo a ustedes miren es un inconveniente de orden de audio lamentablemente estaban las imágenes el audio no está bien intentaremos reponerlo porque bueno el material que hay es muy bueno lo estábamos viendo ahora en sala de edición que el material realmente era muy bueno para poderlo compartir con ustedes se vivió un ambiente excelente compañeros y sobre todo el antes la entrada de los equipos con el humo con todas esas fiestas que se vivió daba a entender que por qué ese es el clásico nacional por qué por qué reúne tanto digamos tanta pasión un zapis alajuelense y una alajuelense de zapis si se vivió yo creo que también un ambiente muy familiar pero el domingo a las 11 tiene esa característica a propósito nosotros estamos trabajando en un documental para que demás de hecho por eso hoy estamos en el estadio recopilando todo también para lo que es la historia estuvimos en el clásico en alajuel en agosto y ahora en este y el clásico es diferenciado ahora eso de las luces estábamos estábamos ahí con otros aspectos y con lo de la pólvora o lo de los colores y no lo pudimos ver también pero hemos observado las fotografías Serpentina que fue espectacular Serpentina trae los marcos hubo la verdad que una fiesta a mi me encanta todo ese colores el fútbol y fue muy abierta porque había mucho Manudo también si había mucho aficionado quizás disperso por todo el estadio pero había el aficionado Manudo siguió la liga yo tengo una teoría que hemos hablado también en otros espacios que desde aquel momento en que se tomó la buena decisión por un tema de seguridad como parece bueno que la barra brava del equipo rival no entra en esa zona como que se dio un fenómeno que no volvió afición visitante esa es la percepción que yo siempre he tenido desde hace rato si, si le vamos a ver las imágenes mientras estuvimos hablando pero en los dos últimos clásicos que Zapriza fue y ganó en Alajuela y hoy que la liga fue y ganó en Tibás he llegado a la conclusión de muchos aficionados solapados porque recuerdo que cuando Randa Leal anotó el segundo gol en Alajuela en el primer clásico ahora en agosto de repente salieron por todo lado y hoy igual o sea a partir del cuarto y el bueno ya yo en el quinto gol iba saliendo porque teníamos transmisión de liga de ascenso pero en el tercer y cuarto gol salió una cantidad de lillistas que los dos primeros goles no se habían percibido entonces bueno hasta después del cuarto hasta que ya estaba seguro si, si, si ya ahí salieron bueno en el caso muy grave porque tenía que estar aquí a la 1 y 15 pero los aficionados de los equipos visitantes a veces van y lo que pasa es que tal vez no se quieren dar tanto color van ahí como calladitos pero yo creo que hubo una presencia de lillistas que realmente de alguna manera me sorprendió pero esto es lo bonito que el ambiente haya sido familiar que vemos señoras mayores vemos niños hasta un bebé de brazos vi por ahí todo eso es lindísimo porque eso es el eso es el fútbol bueno ahora como vienen los partidos de la Juelense digamos las próximas fechas donde lo juegan los partidos juegan en casa el viernes ante Grecia originalmente iba a ser jueves pero ese día juega la selección entonces era viernes aprovechando que el fin de semana la liga no juegue y después de eso la liga va a Guapires Guapires mientras que Zapriza tiene que visitar Jicaral miércoles y visitar el día no el sábado y con muchas bajas porque no estaba en Egas ni Leal que están con la selección estaba David con la selección de Trinidad y Tobago y hoy los suspendidos David Ramírez y Mariano Torres son cinco bajas pesadas para ir a Jicaral y es una cancha que Zapriza aún no conoce además de eso decirle a Zapriza que también evidentemente va a tener dos quizás cuatro partidos más que el resto de cara a la recta final del torneo eso es mucho decir porque el tiempo de aquí al final es muy corto ¿cuánto tiempo queda de temporada regular? menos de un mes hoy estamos 6 de octubre y un mes y una semana aproximadamente para que termine la temporada regular ese lado Zapriza jugará con Olimpia porque avance el liga con Gagaf y podría jugar dos partidos más son seis fechas que le queda a Zapriza reponiendo la que le queda por el diálogo y a eso sumarle también que ya quizás ya el liderato quedó en el pasado hasta el día de hoy ahora tiene que pensar en los que vienen detrás también que ya le han acortado le quedan siete que triunfo digamos que importancia adquiere el triunfo del diálogo que ahora hablaremos más tarde porque lo que hace es acercarse mucho a Zapriza y con la posibilidad de jugar ese partido directo compañero después Joder si tenés ya las imágenes del partido clásico ya podés tirarla si querés para poder empezar a hablar ya con apoyo de imagen de lo que fue el partido primero 15 minutos donde Zapriza esto esto de Blanco de Bolaños por derecha y por izquierda tratando de abrir la cancha y de atacar para mí fueron minutos importantes de Zapriza si buen partido de Menezes también que ahora es un jugador del que se habla poco estuvo más problemas a Time evidentemente especialmente en la jugada del segundo gol pero creo que Menezes tuvo así un partido correcto ahora esto de Moya el partido llevaba siete minutos hay un mérito de Joder que se barre al final el error es de Blanco que hay que decir lo juega de cabeza hacia atrás y se la deja prácticamente con ventaja al delantero bien ahí acá en el gol el pase es tremendo es quirúrgico el pase es del cirujano está bien Moya hace todo el movimiento Randal pero la precisión que el Mureño debe solicitar la precisión y la visión de quien de saber de que hay un espacio ahí que el portero no va a salir contra prácticamente la espalda de Roy Miller que no se percata y cuando se percata ya es demasiado tarde lo de Menezes como lo hablábamos anteriormente en la previa antes de las imágenes le cuestan los primeros 15-20 minutos dos contra uno que le hacían Blanco y Bolaños pero después punto alto para la liga que es clausuroso zona y después también aportó un ataque aportó esta jugada que sirvió para López y en el tercer gol de Racing con pierna derecha asistente Primera llamó a la selección nacional Luis Enrique y también tuvo una actuación buena el portero de la liga trae el empate de Ramírez de edad 20 centímetros Ramírez y sacó ahí y anticipó a su marcador de los online y mete un buen cabezazo fuerte cruzado hasta a contrapié ya que no quiere racionar Primera tarde Sí lo dañe porque nosotros lo digamos él fue protagonista en este cargo pero el negativo en los dos goles esto aquí decía Leandro Cruz yo desde arriba pensé que Guevara se demoró y terminó golpeando el portero pero ahora ya le daba el comentario que hiciste le pongo un nuevo perfil y ahí Cruz lo hizo bien pero ¿cuánto pasó entre una jugada y la otra? creo que 40 segundos si acaso y llega el disparo de Cubero a ver es una jugada puntual que pesa en el marcador pero en eso sí coincido no define el partido por una sencilla razón que daba muchísimo tiempo y Zapriza incluso logró empatarlo otra vez rápidamente con este gol de Ramiro o sea 26 minutos estábamos 2x2 qué buena jugada de Leandro Sanrique muy buena jugada este uno contra uno el caño que tira la carrera acá y después el centro atrás sí y si uno se pone a pensar que a ver si tal vez el error de Aaron Cruz en el gol de Cubero hubiese sido la última jugada del partido pues todavía se sería todavía más influyente en el marcador pero bueno después de eso pasaron muchas cosas igual sí me gustaría que ustedes ahora me analicen la actuación de Aaron Cruz en los fútoles 3 y 5 nos parece que en ambas acciones 193 el portero pudo haber hecho más bueno pero hasta ahí yo creo que era un partidazo y luego cayó con una tensa calma el inicio del segundo tiempo los primeros 10 minutos fueron digamos de pausa en los dos equipos como de estudio nuevamente ninguno quería dar el primer paso y bueno después se desataría el tercer gol toda la vorágine de que pasó en el segundo tiempo después en el minuto 15 por ahí también empezaron a pasar cosas en el partido acá hay la secuencia de pases este es el apoyo de Moya acá con Menes es Menes ¿verdad? ¡Tac! buen movimiento de la cita ¿vos querés decir que la chica no fue bueno? ¿qué nos querés decir Luis Enrique lo del cruz ahí? no me equivoqué tení el gol en el cuarto y en el quinto ah muy bien este gol me parece que es el mejor gol del partido el movimiento de la cita es muy bueno y la jugada previa es excelente porque hubo una consecución de pases buena tenencia con criterio giraron de un lado hacia el otro están y contraban el espacio el apoyo del 9 el espacio que deja Moya porque el central sigue con él es el que origina que el Asinter lo ataque con mucha sapiencia y sobre todo está habilitadísimo levanta la mano acá David y lo ha habilitado por 4 metros al Asinter que define muy bien el primer palo si lo de Moya punto alto también en la liga deportiva no solamente por el primer gol sino por sus movimientos que siempre quedaron un espacio para los que venían de atrás siempre estuvo entrando y saliendo del al medio defensivo esta es buenísima ataca el espacio en diagonal no tiene nada que hacer mira levanta la cabeza y ¡tac! con zurda ahí aclara todo después hace todo bien el hondureño que con el control ya aclara todo y esta definición es muy buena vos querés decir que no te gustó el que dice Enrique me parece que a ver que Aaron Cruz como que no había recibido la pelota al Asinter y ya estaba vencido el arquero me parece como se va la pinta de Alex López Al Asinter no le da tiempo a Cruz a nada igualmente a Blanco porque el Asinter define primera intención ahí no la para lo que tiene todo claro el Asinter cruzaba fuerte mira ves está recorriendo el arquero y tiene que cuidar su palo tiene que cuidar su palo derecho para mí la cruzaba de la Asinter es una muy buena definición me parece una virtud que define sobre la carrera del portero el portero viene trasladando esperando no puede ir antes a ese palo porque viene Alex López con la pelota y apenas llega la pelota al Asinter él define de gran manera muy rápido sobre la carrera ya a partir del partido tal vez era desnaturalizado pero ojo tuvo opciones tuvo opciones lo que pasa es que Sarpisa fue a buscarlo fue a buscarlo con todo esta para mí Christian puede atacarla de cabeza y va a buscarla con el pie acrobático pero bueno Sarpisa fue fino a su tiro intentó ir a buscarlo puso en cancha cuatro en ataque ocupando todo el ancho de la cancha y acá viene la jugada lo mismo que es el movimiento de Moya lo de Moya es excelente y lo del hondureño también porque traslada va rompe hacia adelante y hace el pase justo el pase que o sea que nadie esperaba porque la segunda podria jugar con Lassiter y que Lassiter jugara al medio para la entrada de sus compañeros pues se saltea una etapa y la mete bien para una buena definición y pierdo el gol de Tureña cuando Tureña se siente en su salsa es ahí girando frente al marco sin hacer tanto recorrido pero ya ahí la liga estaba jugando a sus anchas yo creo que ahí cualquier jugador de la liga que entrara bueno de hecho los cambios de la liga sucede lo ven hasta y se fueron para dar un minuto a la tierra por ejemplo que no jugaba desde marzo por el tema de la lesión o sea la liga se dio incluso lujos que difícilmente se permitan en un clásico ahora sigo también creyendo que de repente el guardamento se queda un poco en el arco pero bueno ya eso tal vez siga muy delgado yo creo que el 2 a 5 es contundente también se da porque si veíamos la repetición anterior el que estaba lateral en ese momento no cerró bien con Ureña y ahí creó un espacio también quizás porque no es su posición porque no no está habituado un error de concepto que ahora nosotros acá verlo es muy fácil pero también son decisiones que se toman en ese momento lo de Huelpe trata de buscar el partido y por eso toma esas decisiones lo dio a una conferencia y ahora ya está planificado si el partido estaba cerrado acá viene el remate de Ramírez y después el posterior error que por eso lo expulsan primer tiempo fue un clásico para el recuerdo quizás es un clásico que no es determinante porque no es una final pero si es un clásico que va que va a recordarlo mucho tiempo bueno todos pero seguramente los liguistas porque fue un triunfo condundente de compañeros y también me parece que un punto de inflexión en ese torneo y para una etapa de Alajuelense que venía llevando palo hace mucho tiempo creo que ahora sí el equipo ya se encamina como para decir bueno ya estamos clasificados prácticamente no sé si numéricamente porque ahora van a decir que todavía no hay aquí el partido de partido que me parece correcto pero está clasificado y para mí el primer lugar no se lo quita nadie por ende porque si Alajuelense perdiera 4 o 5 partidos en los 6 o 7 que le quedan sería algo ilógico que esto ocurra es fútbol puede pasar yo creo que no ahora Alajuelense con este triunfo lo que hace ahora sí es decir bueno vamos por el campeonato realmente y tenemos con qué hacerlo porque el más pintado o el rival digamos más fuerte que tenemos le ganamos con contundencia en su casa sí y aparte pues tenía ese lunar que no hemos dicho hasta el cansancio que era haber perdido el clásico a la fecha 5 en Alajuela bueno lo ganó lo ganó incluso imaginemos que fuera una serie ahí de vuelta terminaría ganando la serie porque lo hizo por más goles pero más allá de eso yo creo que sí ya la perspectiva de ese diista que está como como quien no quiere la cosa eso se va a cambiar es más les puedo asegurar que el viernes el estadio posiblemente ante Grecia se va a llenar en buena hora que se va a abrir ese horario porque estaba ahí igual a la misma hora del partido de la selección ante el ticket me parece que no era no era lo correcto ahora sí yo imaginaría que estaba lleno de esos tipos así yo creo que también puede darse el lujo de empezar a dosificar un poco porque hay jugadores que han participado le van a faltar unos cuantos porque no le digo que ha afectado Pineda Cubero Cubero Pineda Figueroa Figueroa Lassiter Alex López y se le está escapando otro Peimoya son seis futbolistas cuatro en Costa Rica y dos en Honduras bueno son seis futbolistas que han estado siempre en la rotación han jugado todos muchos minutos no los va a tener por dos partidos ¿verdad? no solo uno solo uno en el caso de la liga solo uno porque la liga no es el fin de semana no juega está bien y ahora el más ¿se extrañó a McDonald's? ¿lo extrañaron a McDonald's? no para nada el funcionamiento del equipo hizo olvidar todo hizo ilusionar a la gente que de todas formas por la forma como jugaba la liga en el campeonato no es que McDonald's no es importante pero bajo este modelo no hay esa pero no ha sido determinante esa dependencia por él y los ratos que ha tenido pues ha venido un poquito a la baja ¿verdad? por eso tal vez incluso la expulsión de él durante la semana si lo ves no se habló tanto hay algo que me gustó de muchos compañeros es la mesura y la tranquilidad que hay en el momento de declarar a su entrenador acá no digamos en el país futbolero en todos los espacios que hay de análisis de fútbol y de charla se han cuestionado ciertas cosas de Karevich yo creo que él ha mantenido como una línea a la hora de declarar e incluso en un momento que quizás puede ser más eufórico porque yo no sé el promedio pero está por encima del 80% del movimiento y sin embargo nunca ha dicho nada al respecto he visto como un digamos un modelo de hablar de decir cosas mesuradas y eso me gusta en un momento que es que quizás puede algún tipo de desborde o de sacarse alguna espinita que siempre el entrenador la tiene guardada de hace tiempo pero creo que el discurso de decir bueno tenemos nuestra línea de trabajo queremos ir por el objetivo primario para entonces ir por el campeonato hace de que también mantenga el orden a todo el conjunto de futbolistas que nadie se salga del saco si yo creo muy mesurado en sus respuestas le quitó euforia al gane dijo que eran tres puntos simplemente más allá de que él sabe lo que significaba por el ambiente que hubo antes y después por lo que significaba para la afición liguista este partido y se ha manejado así durante todo el torneo cuando perdió el clásico también fue muy tranquilo se mantuvo en su misma forma de expresarse y hoy lo hizo de igual forma quizás muchos esperábamos que hoy dijera un poco más de lo que normalmente dice pero se mantuvo yo creo que bien por él y también me quedo con las declaraciones de Marco Ureña en el cual decía nosotros sabemos a qué jugamos y cómo jugamos y lo hacemos bien bueno los protagonistas hablaron en el tercer tiempo que siempre es una sección que les llevamos todo esto dijeron futbolistas y allegados en este superclásico en el clásico nacional que ganó y muy bien a la escuelencia de visita 2-5 en Tibás independientemente de lo que digan tengo la ilusión de salir a la cancha y de salir campeón con este club que hago una buena semana gracias a Dios que tenía el chance de meter dos goles y también para ser llamado a la CL que para mí siempre es un orgullo de vestirme con los colores no fuimos fieles a nuestra idea a ese equipo que va hacia adelante con posición de pelota y ahí la liga aprovechó sus virtudes como dicen algunos hoy aparecí como dicen de que nunca aparecía pero bueno al final esto es de equipo no es de un solo jugador hemos ganado muchos títulos también de visita entonces creo que estamos tranquilos hoy perdimos perdimos pero y nos disculpamos con la visión pues si nosotros el único partido que perdimos fue contra ellos allá que fue un buenazo de leal y bueno había que respetarlo dio siempre a revanchas y hoy sabíamos que teníamos que sacar un resultado positivo las estadísticas estaban a nuestro favor de que de visita pues las cosas nos salían bien pero hoy teníamos que hacerlo valer en la cancha y hoy se dio que es bueno que es bueno que la liga pues es ligado a esas instancias un equipo bastante bastante bueno igual que nosotros y hoy bueno se midieron como nosotros los más grandes y bueno ellos salieron victoriosos como le dije nos ponieron por encima pero bueno no creo que ninguna de las dos porque tenemos bastante claro cuál es el objetivo que el equipo tiene y se lo vienen dando hoy era importante sumar porque ampliamos esa brecha claro que todo eso juega pero bueno vienen lugares difíciles algunos protagonistas se sacaban el clavo haría cierta descarga en lo que hablaban sobre todo Alex López que dice que bueno que estaba con esa espinita de que se comentaba perdón que no aparecían algunos partidos que eran determinantes y lo dijo claramente el hondureño si bueno pero hoy apareció y tiene todo el derecho obviamente de resaltarlo en el caso de los entrenadores que extraimos pues un par de reacciones ahí como lo decía Claudio muy inmesurado Kavik Walter Centeno pues también muy a su estilo hasta cierto punto trató de no sé si de minimizar lo que fue el resultado pero al mismo tiempo pues hacer la defensa de lo que se podía defender de Zapriza entendiendo que el campeonato no ha terminado que pasa que es un duro golpe obviamente Zapriza seguirá buscando el título escuchemos un par de reacciones de cada uno de los protagonistas nosotros tenemos una esencia y una idea del juego y siempre tratamos de proponer de poder desarrollar buen fútbol y tratar de ganar los partidos y hoy no fue la excepción creo que vinimos acá a proponer y a jugar el fútbol felicitar a los jugadores realmente con el gran esfuerzo que hicieron y también de tener ese carácter para poder jugar bien el fútbol en esta cancha con un gran rival que tiene muy buenos jugadores y que tiene muy buen funcionamiento entonces la verdad es felicitar a los jugadores por ese gran esfuerzo y por la gran participación buscamos el partido vamos perdiendo estábamos en nuestro estadio con nuestra gente no tengo nada que cuidar tenemos que que arriesgar corrimos el riesgo y a la escuela lo aprovechó entonces ya lo había practicado anteriormente esto de de jugar con dos delanteros con dos centros delanteros y dos dos abiertos y no ahí a veces las cosas no funcionan pero pero lo intentamos entonces más que todo tratamos de ir por el partido bueno claro los entrenadores una lectura correcta de lo que fue el partido un partido que la verdad que tuvo la atención de todo el país y más allá también de fronteras y la verdad que los jugadores nos regalaron un muy buen espectáculo un gran triunfo de la Juvenense que vamos a ver cómo repercute esto en Tibás también hay que ver si el golpe lo asimila bien esa prisa y sale rápido y se repone o le dura porque ha sido una derrota también bastante difícil de digerir para un equipo que tenía la aspiración de descontarle al líder y lo que hizo fue ampliar su desventaja y ahora tiene los perseguidores cerca el tercer lugar está cerquita ahora de esa prisa hay que ver cómo asimila esto el equipo de Centeno y hay que ver un detalle de esa prisa pues le resaltamos esa buena racha en que tuvo y que su idea estaba produciéndose en resultados pero ya se ha vuelto normal si bien es la primera vez que un clásico en Tibás recibe 5 goles pero en la historia reciente o en el año reciente con Walter Centeno en el banquillo esa prisa no ha sido ya tan descabellado ver que reciba 3, 4, 5 goles le pasa a Don Guacu y ese partido de menos repercusión o de menos resuhancia como decir vos Claudio ahora sucede un clásico es decir cuando un equipo está tan cerca un día de ganar bien como también lo ha hecho muchos partidos y el otro está cerca de pelear débil y hasta por goleada qué sensación me puede dejar eso ya para la recta final del torneo cuando es donde se juega todo yo creo que en momentos complicados también esa prisa supo hacer media culpa e intentar modificar algunas cosas de su juego cuando era demasiado pausado demasiado toque en cortos le dio un condimento diferente que le dio resultado reitero en el momento más crítico de esa prisa antes de este quizás estaba Randa Alvargas aquí al lado y le dije mira conté una consideración de Centeno como un muy buen entrenador un tipo inteligente que sabe de fútbol y sabe bien cómo plantear sus equipos creo que hoy por hoy él debe estar analizando ya el por qué tan descompensado el equipo por más que el modelo así lo requiera el equipo no retrocede bien no tiene una digamos una aplicación defensiva acorde para un equipo que quiera aspirar el título tiene que mejorar eso un equipo que me imagino que a nivel nacional sería uno de los equipos de la parte baja de la tabla y la tarea es mejorarlo ahora que se le ha puesto pues arriba por decirlo de alguna forma ya que no puede pensar en lo que es el liderato sino pensar en lo que en los que venían atrás si los zapisos no pueden ni siquiera sacar cuentas de decir bueno dosifico para llegar porque ya ahora está segundo pero con peligrosidad de quedar tercero porque juega contra un rival directo ahora en pocos días y todavía quedan 5 o 6 partidos más es indudable que este partido tuvo un punto de inflexión para los dos lados positivísimo para la liga obviamente para el ajuelense y negativo para el zapisa los ha llevado gran parte del programa del superclásico así lo merece también un partido de ese calibre pero hubo otros muy importantes vamos a ir a la lupa a ver qué pasó quién fueron los protagonistas si aparecieron o si acertó producción o no acertó en la lupa del partido de superclase muchas son las figuras del deportivo zaprisa que evaristo el cumpleañero paté el joven o galde y hasta el cachetón pero hoy la lupa estuvo sobre marvin angulo su rol es de creativo y hoy lo intentó con la especialidad de la casa corriendo lamentándose e incluso sufriendo por la presión manuda así como en el primer gol a pesar de esto la S no bajó los brazos y consiguió su primer empate angulo se fue a la esquina referenció a Ramírez y así sonó la cueva con el uno por uno este marcador no era suficiente el león reaccionó una vez más y José Miguel Cubero sorprendió a todos incluyendo a Arón Cruz llegó el ¡ay! y también el grito de gol morado Ramírez por dos doblete para el nueve mientras tanto el diez lo celebra tranquilo y junto con su equipo analizaba cómo detener a un líder que llegó a imponer respeto en San Juan de Tibás hoy lo bajaron con faltas y por eso se marchó un poco cabizbajo pero en su retorno a la cancha intentó romper el dos por dos sin embargo con pases cerrados incitó a Walter Centeno a enviarlo al banquillo o mejor a las duchas ya no estaba ángulo ahora el peso de la lupa estaba sobre Mariano Torres el número veinte que corrió pidió faltas e hizo de todo para evitar una catástrofe en la cueva pero pero el león rugió a placer y el dos por tres llegó para aumentar la desesperación en Torres y en los restantes diez de la S ¿será que puede pasar algo peor que esto? se preguntaban Ramírez y Mariano así les respondió Ariel Lásiter con un dos por cuatro escandaloso inesperado y nada monstruoso aún con la desventaja los reclamos no podían faltar él pidió amarillas y también cobró tiros libres sin éxito caso contrario de al acuedense que se adueñó por completo del clásico nacional Mariano tomó la pelota se fue al centro y necesitaba que el pitazo final llegara pero ya porque él sabía que algo peor estaba por llegar expulsión para el argentino y mientras él desaparecía en la cueva resonaba el gol 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 en el cumpleaños de Paté bueno la elección de los muchachos de la lupa dos jugadores que le costó el partido sobre todo Angulo que no apareció hoy en su dimensión como toda la mitad de la cancha de Zapriza que le costó bastante el juego y después Torres que entró con ganas de meterse en el partido y terminó saliendo con una expulsión bien decretada hacía tiempo que Torres no perdía la cabeza como el día de hoy hacía ya un tiempo que venía controlándose un gran jugador pero también a veces se frustra muy rápido y tiene esas salidas que dejan mal al equipo porque ahora también le va a tener que pagar por lo menos un par de partidos creo que fue roja directa sí fue roja directa ¿Alguna vez te expulsaron en el feio mesa y el aficionante aplaudió cuando saliste? no 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 realmente no tuve expulsiones prácticamente solamente una vez ah bueno entonces por eso fue que no te pasó porque no te expulsaron no no me expulsaron bueno pero a veces la afición también tiene que que madurar y darse cuenta de que hay expulsiones que son por doble amarilla un jugador que ha sido figura y lo expulsan por doble amarilla es diferente porque es un reconocimiento del partido que hizo es diferente a este tipo de expulsión perdiendo un superclásico de esa forma porque es importante no para este partido que ya estaba decretado sino para los partidos que vienen que son igual de importantes entonces creo que a mí también un poco de de madurez del aficionado es importante que sepan cuánto va a lograr y cuánto no es un esfuerzo pero la madurez es porque Mariano es figura porque te aseguro que cualquier otro jugador de esa prisa se ha expulsado por ese levantín que los aplausos si yo hablo la madurez me refiero a que por más que sea figura o sea vos no podés a creer un jugador que figura de todo tipo cuando en ese partido un puntual hizo algo muy malo pero vivimos en las dos por eso nos llamó la atención de la rueda que tenían los compañeros que muchos muchos eran totalmente innecesarias o sea sí ya fue un error y no hablamos de lo de Ramírez Ramírez se equivocó también notablemente después dijo que el escupitazo fue digamos normal y que iba en dirección a la explicación técnica de un error que tuvo Camil Ramírez de buen partido se equivoca los pulsan bien y bueno Junior Díaz estaba leyendo en las redes sociales y tiene razón Junior Díaz además de haber jugado bien hizo y digamos hizo expulsar por decirlo así a dos futbolistas de esa prisa en el clásico de hoy para hacerlo redondo aún más en su actuación hemos hablado muchísimo del clásico ahora sí vamos a la primera pausa y ya venimos con más Fútbol Club para hablar de todo lo que resta de la fecha con Luis Enrique que está muy metido ahí viendo los números de su liga está muy contento después del corte venimos y venimos más Fútbol Club ya venimos bueno vamos a dar una vuelta a la página de lo que fue el clásico nacional hablaremos mañana a partir de las 10 de la mañana también en Facebook ahí estamos en Fútbol Club lunes y jueves ahí hablaremos largo y tendido de lo que fue el clásico nacional hubo otro clásico provincial compañeros que es aún más antiguo que el clásico nacional y se vivieron emociones también vamos a ver el partido en que Diano ganó al cartaginés bueno un partido que en el primer tiempo realmente fue muy trabado las incidencias fueron justamente estas así que un par de jugadas en los postados los dos equipos queriendo no tener errores aplicados técnicamente pero el partido se hizo bastante aburrido en el primer tiempo si la verdad es que el primer tiempo fue un partido que no se ha cumplido en nada con las expectativas pero ya en el complemento pues va va a aparecer la efectividad de Diano ahora Rubio que lo estaban que era un jugador que parecía que no no tenía una buena tarde terminó siendo el autor del doblete que ya ahí condicionó un poco el partido yo si creo que Diano ha mejorado y algo está clarísimo y ahora lo hablamos con Andale antes del programa juega a lo que le gusta ya con el verdad y en medio de eso le está dando el resultado porque ya fue ganó en Jicará y ganó hoy y ya se vuelve a meter en la pelea si ha metido 5 goles en los partidos yo sé que no es poca cosa lo del partido si es poco trabado como lo vaticinamos durante la semana en los programas en los que estábamos en los cuales los dos equipos iban a buscar cometer la menor cantidad de errores posibles en lugar de proponer más allá de que para los dos era una final y en el segundo tiempo la clave el gol que marca Rubio y una jugada que casi está perdida y que con mucho impacto gana y define de buena forma ahí el partido cambia totalmente creo si cuando planteas a veces que el gol es el táctico del fútbol creo que aplica para este partido porque después del primer gol de Heredia lo que ya estaba el partido había levantado un poquito 5 minutos antes del gol pero después del primer gol de Rubio se abre el juego y ya Heredia no encuentra también brechas defensivas en Cartaginés después de ahí le empezó a apostar mucho los valores a espalda de los centrales a espalda de los laterales no lo defendía bien y la velocidad del mismo Rubio y compañía hicieron de que Heredia no se llevara un buen triunfo fue muy superior Heredia no en el segundo tiempo estamos viendo situaciones en el primer tiempo que no fueron muchas acá una buena intervención de Parker puntos altos en Heredia no coincido con ustedes que el equipo se está conformando atrás hacia adelante creo que Brown hizo una buena mancorna con Aaron Salazar porque marcaron bien a la dupla ofensiva de Cartaginés y eso ya es mucho decir le quitase el gol a Hernández acá viene el primer gol del partido la pelea granado con todo ahí entraba y esto es lo que hace el huevo Rubio de la vuelta rápida relaciona la colombia a la nacional Sastar de Parque y la clava al segundo palio me parece un buen delantero ese mexicano ha hecho muchas críticas sobre él pero no sé si será coincidencia porque tampoco puedo decir que hizo todos los partidos pero los partidos que le he visto normalmente juega bien y anota entonces pues algo tiene el mexicano incluso no voy a definir muy bien la jugada del segundo gol y es esta ¿sí? no decía que no era gol ya en ese momento engancha para Zurda y capaz que la jugamos pero hay remate de Zurda pero vuelve a enganchar y están los dos rivales le pega fuerte le define fuerte por las piernas de Parque es un torre es una clarísima que no puedo condenar si elude a Parque y después pegan el palo mientras el gol de Busque también es la jugada que a espaldas otra vez prácticamente mano a mano le dían los 3 para 3 y define muy bien para el 3 a 0 ¿qué sintoma da que una vez que le díamos cambio al entrenador bueno jamás vamos a decir que hubiese algo con el entrenador pasado porque en todo caso yo nunca he creído en eso y en este caso menos porque es el jefe de todos ¿verdad? es el que los contrata que es Jafet que es un caso totalmente diferente pero ¿qué podía estar provocando? que a pesar de todo ese conocimiento que tiene Jafet del buen entrenador que es del jefe en el ediano de que con Jafet el equipo como que se había extraviado y ahora va a llegar y ya con el retoma el camino no sé yo tengo una particularidad yo creo que Jafet es un tipo de fútbol que sabe mucho de fútbol pero tampoco es infalible es decir acá hablamos de Jafet Soto como que nunca se va a equivocar tuvo muy buenos rendimiento en una etapa como director técnico en este torneo no le encontró la vuelta al equipo nunca aunque él contrata a los futbolistas él los contrata por rendimiento de otros equipos después vio que en el ediano no los tuvo y varió mucho el sistema muchas veces a veces cambiaba jugaba con un punto a veces con dos digamos más centralizados a veces dos por fuera que no le rendían no le encontró la vuelta a Jafet al equipo creo que con buen tino buscó un entrenador que se podrán decir muchas cosas de Jacone menos que es un tipo que no es estudioso de lo que hace ¿por qué? porque tiene un molde de juego que lo está empleando el ediano y logró un buen arquero como lo tiene una pareja de centrales que la está consolidando creo yo con Salazar y Brown o Brown y compañía que puede ser Reyes también y hoy volvió el doble 5 rústico o sea fuerte a su feifa es un jugador exquisito pero es un 5 es un volante 5 y Granado es todo corazón Granado tiene más corazón que cuerpo es una cosa increíble tiene 35 años y corre como si tuviese 20 entonces ese doble 5 ¿qué lo dice? ser un equipo digamos sólido pero con poco juego primer tiempo fue partido plano en la parte futbolística ahora ha encontrado ser un equipo sólido que el partido se le abrió con un gran gol del mexicano y a partir de ahí se explotó espacio me parece que el acierto de Jafet Soto fue traer a un entrenador que le va a dar justamente eso un equipo que quizás no tenga grandes luces que no brice tanto por su juego pero sí que va a sacar buenos resultados y va a ser difícil hacerle goles sí sí porque era la tónica cuando ya comenzaban Pérez de León pero incluso desde que estaba en la UCR en el equipo se costaba marcarle anotaciones encontró un 9 en este chico en Rubio el 9 como tenía el Pérez de León que van a todas que corren que chocan que tienen gol que tienen juego aéreo lo encontró me parece que lo encuentra y él está respondiendo en los partidos ya anota tres anotaciones cosas que no venían sucediendo se nota que le ha dado confianza que este muchacho rubio más allá de las críticas que se hayan tenido con él está encajando bien en la nueva ideología que tiene yacón yacón para el herediano gran triunfo herediano que ahora sí va a recibir esa prisa tiene partidos por delante para pelear creo yo por el segundo lugar con posibilidades gran triunfo reiteramos del clásico provincial Trastavilla Cartaginés que igualmente no queda lejos de la disputa pero también en un partido que puntuando en Cartaginés la primera parte del libreto la hizo bien primer tiempo no jugó ni dejó jugar pero en el segundo se desmoronó sobre todo el primer gol de Rubio desmoronó el equipo de defensa ya fue un equipo desdibujado antes de recibir esa prisa de la lleno a Limón que no es poca cosa porque Limón otra vez en el banco se está haciendo fuerte vamos con el Pérez de Santos donde lamentablemente el protagonista terminó siendo el árbitro y digo lamentablemente por dos razones uno porque tal vez empañó un poco el triunfo de Pérez que era necesario y Pérez tenía muchos días sin ganar y también porque va directo al marcador y me quita esa racha de 11 partidos que tenía Santos sin ganar pero hay que decirlo y a veces hay errores que son un poco más debatibles pero ya lo vamos a ver buen jugador este Dennis Castillo aquí en el centro para Pablo Escura y el cabezazo creo que Dennis Castillo es un jugador que en algún momento podría o me gustaría no sé si es algo ya particular verle a un equipo de los grandes me parece que tiene condición si irregularmente igual parece que le vamos a hablar porque tenemos que tener una caseta por el fútbol de Estados Unidos jugó bastante rato en realidad si jugó bastante rato y lo se nota tiene maneja muy bien los conceptos básicos de defensa y cuando se proyecta no se complica como vimos en el gol anterior apenas tuvo la oportunidad comenzar a caer loco con los detentados como dice si antes de la parte de Santos de Mendes de profesional Mendes y luego llega a esto que no somos aquí en la análisis arbitral no es mucho parte de lo que hagamos porque está claro que eso es un gran al aire y que hay los otros que se encuentran que no se aprovechan o que lo obligaron a repetir y lo van a poner así es un buen triunfo de Pérez de hoy tropieza Santos creo que es un error a Miguel lamentablemente hace que el resultado sea en contra del Santos que un partido empatado es un buen punto para el Santos de Guapires que estuvo ausente Jaibon East porque estaba un poco tocado en lo físico y no fue de la partida se resintió bastante la verdad la ausencia del goleador es un jugador importante que no estuvo presente en la noche de ayer y claramente el equipo resintió ese potencial ofensivo aunque creo yo que también hemos ponderado aquí a Johnny Chávez y me tocó hacer el partido creo que tuvo una iniciativa en el primer tiempo Santos me parece a mi equivocada jugó con 5-4-1 como primera punta Solorza que es un volante que jugó como digamos como un delantero falso pero lo que si me llamó la atención era a Barquero jugar en línea de volantes por derecha perfil cambiado y a Brian López jugando como un lateral volante entonces eso si me llamó la atención porque después le consultaba a tus colegas allá en Pérez y él decía que ya había utilizado así a Brian y le había dado resultado después si modifica lo hace bien pasa a Barquero lateral izquierdo quita al jugador nicaragüense y pasa a Brian un poco más adelante y ya el equipo fue otro me parece que ahí regaló un tiempo Santos de Guapies aunque después hizo mucho por el partido y se fue sin nada por una decisión equivocada del árbitro si que fue directo bueno vamos con Limón ante Guadalupe y después vamos a ver a San Carlos y a Icarán y la Universidad de Alemania de Limón bueno está ganando otra vez en el Juan Gojan que es su torneo verdad la semana ha sido tensa en Limón no ha dejado haber tema con todo el asunto administrativo pero los jugadores como que se están desmarcando de eso y están haciendo lo que tienen que hacer con el Mendes gol de Mendes pero resaltar el centro que hace de Josimán Pemberton que ha tenido una muy buena campaña si está en su salsa ahí Josimán Pemberton en su charco en su charco está jugando realmente muy bien que gol de Mendes metió y caballando también es el apelable golazo golazo de Mendes bien por Limón un equipo que es necesario pienso yo para el fútbol nacional que bueno otra vez Mendes por izquierda si ahora jugamos Mendes y Bolaños si no vi el partido ese tándem esos dos Mendes y Bolaños por izquierda en Limón cuando están inspirados hacen estragos porque los dos tienen función de lateral y de volantes y son habilidosos pisar el aire arriba ahí se turnan la posición si no se está dando Guadalupe de Sequeira se está dando Barrientes me parece que ahora estamos en la sección sub-17 bueno aquí llega el empate de Andrés Gómez Andrés Gómez que hizo la juguete en Cartaginés la pelea Zamora arriba uy el palo lo ayuda también bien Gómez ahí con tranquilidad para el empate fue de Dean John Arias y después anotó Gómez y luego va a llegar Ryan Bolaños ahí la falta al Spinoza al Spinoza al Eterno Spinoza si lo lleva puesto ahí el banquero que buena victoria y vos que ahí está Bolaños en totalidad este chico Bolaños es joven tiene 22 22 años creo es seleccionable para el preolímpico para la selección preolímpica es un buen jugador este Bolaños también que ya hace dos o tres temporadas que está en primera división es bueno lo de Limón Guadalupe entra otra vez en una etapa irregular pero lo de Limón es bueno que ha mantenido buenos resultados dos en casa sí ya décimo después de que par de semanas era último la U sí que era último pero hoy al menos ganó ganó por primera vez en Santa Bárbara que es la sede donde quiera hacerse fuerte la U por el vicio de Rosa por todo el tema de la campaña del mes de octubre contra el cáncer de mamá y bueno ahí pues ahí subieron esa iniciativa en el estadio Carlos Alvarado Villalobos aquí se adelantó Grecia con Harry Rojas desde el manchón de Penal buen pobre pero luego la U va a reaccionar se está poniendo bueno el torneo abajo porque si lo ven Limón ganó ganó de la U perdió Grecia ahora es Grecia que se está metiendo en problemas bueno sí Arnaiz que jugó contra sus ex pupilos sí los conocía bien los conocía bastante bien él armó el equipo para empezar este torneo y después bueno por temas ya conocidos sabemos que es el entrenador ahora de del equipo de U universitarios ¿es el paraguayo? el paraguayo es bueno lo mismo jugar contra el cartaginés buenos movimientos un muchacho joven creo que tiene 21 22 años ya se estrenó en las redes costarricenses ¿es el gol de la victoria del equipo universitario? ese es el chico Contreras la verdad que es futbolista de Herediano es un jugador de Herediano buen anticipo ofensivo buen cabezazo raro muy buen para que más ropa como buen punta anticipa tener paro están tratando de hacer arraigo en Santa Bárbara la U pero colocan el partido a la misma hora del clásico ahora entonces pues obviamente que fue muy poquita la gente que presenció ese triunfo vamos con San Carlos ante Jicaral en el partido que junto al de Herediano cerró la programación y algo que es noticia desde hace 18 años marcó los goles Álvaro Sanorí el eterno de verdad que es eterno no se cansa de hacer goles de interrogantes que te pregunto en tu enciclopedia de fútbol que tenés ahí ¿qué hubiera pasado si Álvaro se queda un poco más de tiempo en el país toda su carrera ¿cuántos goles podría llevar? se podría llevar 300 goles perfectamente y a veces eso siempre es un tema que bueno el mambo lo toma como ese estilo ahora como ese mambo lo toma por el lado amable pero al mambo siempre siempre cuando se empieza a hablar del récord de él pues siempre sale en colación entre vacilando y en serio fue ese pasado si hubiese estado Álvaro Sanorí bueno eso no lo sabemos desde un punto de vista que no uno no puede saber lesiones o otras situaciones pero si él le dura su carrera a la derecha en el supernacional como mínimo le hubiese disputado ese récord a Víctor al mambo y probablemente por el coche de goles tendría más eso es un supuesto dejame comentar esa media vuelta ahí que arma enseguida la pierna izquierda la deja pasar por entre sus piernas y enseguida tiene una media vuelta que la arquera no tiene reacción ninguna ¿verdad? penal en favor de San Carlos que lo ejecuta también Álvaro dudoso ¿no? dudoso sí a ver si mira la arquera hasta el final nunca pudo hacer eso nunca nunca le pegaba nunca cada quien tiene ese estilo me lastimaba si decía eso me despuló no lo de Álvaro realmente muy bueno lo va a extrañar San Carlos si se cumple lo que dijo que se va que se van diciendo porque realmente desde que están en segunda división Álvaro ha sido un tirado sumamente importante para el San Carlos que estamos viendo ahí el gol de Gijararo lo ha hecho Jeffrey Valverde yo con Saborío sí creo que que ha disfrutado hemos visto su lado más incluso hasta humano el tiempo que estaba en San Carlos porque se ha relajado y ya hasta tiene un título de campeón ahí que eso no se lo va a quitar nadie bueno estamos contratiempos veamos la tabla de posiciones que tuvo ya cambios alteraciones a la Juvencia primero super líder 39 puntos y le saca 12 puntos de ventaja a su inmediato perseguidor que es el Zapriza que tiene 27 y el Ediano 25 puntos perdón en 15 partidos y San Carlos con este triunfo también tiene 25 unidades son los 4 que están clasificados sí Amandona después de varias fechas de estar ahí Santos en la zona de clasificación obviamente en manera a este momento con 23 Cartaginesi y Jicaral que ambos perdieron se quedan en 22 y ya pues más ha alejado Guadalupe y Pérez Celedón con 18 y lo que les decía se pone abajo se pone buena la parte baja con Limón 15 Grecia 14 y la U13 bueno tenemos muchas cosas que hablar queremos ir a un corte comercial y venir porque hay que hablar de la serie femenina hablamos un ratito antes de irnos vamos al siguiente corte y ya venimos con más Fundo del Club bueno debutó la selección femenina y hay que hablar de eso también el partido que ganó antes de Nicaragua compañeros esperábamos el debut esperábamos una muy buena actuación hubo superioridad respecto al rival pero costó mucho el triunfo increíblemente para las situaciones que se crearon sí sobre todo porque yo creo que a las muchachas tal vez cayeron un poquito de ansiedad no estaban acostumbradas a jugar con tanto público también hay que darle mérito a la portera de Nicaragua lo trajo bien realmente muy bien una muy buena guardameta y también tuvo suerte en algunos tramos este partido en condiciones normales debió haber quedado 10 a 0 o 8 a 0 a favor de Costa Rica pero bueno se fallaron muchos goles lo importante es que es que se ganó pues sí que se gane y importante también ver el apoyo de la gente que se identificó que asistió al estadio y apoyó a la selección femenina que no defraudó quizás un marcador más abultado nos hubiera gustado y estuvo para ese marcador pero bueno al final de cuentas se gana y se gana bien 5 mil perdón la llevamos aproximadamente es una extraordinaria asistencia Costa Rica con todo su equipo jugó Melisa Herrera por la banda también jugó Alvarado en el medio centro arriba Raquel Rodríguez como punta jugó después Salas Shirley Shirley y Villalobos también yo de Gloria Gloria perdón remata da rebote la portera que golpe se lleva la chinchilla la jugadora de la Juela abrió el marco y ahí a esas alturas uno decía bueno por lo menos entró uno porque es que era de esos partidos en que parecía increíble como la pelota no quería entrar o la buena guardameta de Nicaragua impedir y ya en el cierre pues va a llegar en el segundo como para que no quedara esa ventaja mínima porque para nada reflejó lo que pasó en el partido hasta los postes jugaron a favor de Nicaragua si bueno pero también eso deja enseñanza que a veces la serenidad la hora de definir eso es una gran definición la jugada previa es muy buena la pared la evolución de Cielo y Cruces es buena pero después también hace todo bien Salas es la que define ¿verdad? María Paula María Paula es jovencita es una de las futbolistas más jóvenes del plantel ya había tenido experiencia en este último torneo internacional define realmente muy bien para el primer triunfo hay que esperar ahora el siguiente partido Marte contra el Salvador esperando que la serie también pueda ganar y ya pase una instancia que ya es más más fuerte más definitoria totalmente bueno tuvimos un gran programa 90 minutos de mucho fútbol que charlamos pero vos sabés que siempre el programa termina de una manera y vos sos el encargado de decir el grupo de la música y la canción a veces no tengo ni idea de lo que voy a decir porque yo confío en producción es el grupo Witcher con la canción Pork and Beans que si lo traducimos va a ser algo así como cerdos y finales bueno muy bien es una buena combinación como para ir a cenar como una copita de vino muy bien muy bien no estás contento lo vas a brindar ¿no? estoy contento no contesto alegría decir la verdad ¿estás contento o no? estoy contento voy a ir a celebrar el programa un gran programa voy a ir a ver a mi familia que eso es lo que más me satisfa que lindo y ya después revisaremos los números y recordaremos tantos cosas mañana ya saben mañana mañana a las 10 de la mañana estamos en redes sociales en Fútbol Club por la web lunes y jueves los esperamos para hablar mucho largo y tendido de lo que viene en el Fútbol Club se oye se ve así y ya después Gracias. 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 Gracias.